Es un tema de interpretación de un etiquetado y de un error en el significado de ese término, que es un término en inglés. No hubo ninguna intención de dolo que podamos detectar. Sencillamente fue un lamentable error que no tenemos cómo explicárselos a los chinos, más que asumiendo la responsabilidad, por lo que procedimos en ese sentido y además, en primer lugar, le pedimos disculpas. Se mantuvo en una reunión con el canciller Bustillo y autoridades de China. ¿Cuál es el próximo paso en esta negociación, digamos, para transitar la solución de este conflicto? Sí, en el día de ayer nos reunimos con el embajador de China en Uruguay para presentarle las contestaciones a esas exigencias que las autoridades sanitarias chinas nos hicieron llegar referidos a ese inconveniente. Y se lo fuimos a presentar en forma personal con el canciller Bustillo, explicándoles el alcance, pidiéndoles disculpas personalmente por los errores cometidos y también solicitándoles sean tenidos en cuenta esos embarques que están en agua rumbo a China. ¿Cuándo se tendría una respuesta sobre eso? Y la verdad, ojalá te lo pudiera decir, pero los chinos ellos saben cuándo tienen que responder. Uriarte hizo estas declaraciones en Colonia durante su visita al departamento en el marco del inicio de la zafra de soja. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, manifestó aquí en la terminal portuaria de Nueva Palmira este jueves que hay buena perspectiva para lo que será la zafra de soja que está comenzando, más allá de que se espera números inferiores con respecto a años pasados. El promedio va a andar entre 1.600, 1.700, no sé si llega a los 2.000 kilos por hectárea. Y eso obviamente a nivel histórico uno lo puede mirar, son malos. Pero si nosotros pensáramos hace un año o menos, en noviembre, cuando teníamos un pronóstico de seca y una declaración de emergencia agropecuaria para el 80% del territorio nacional, y nosotros le decíamos, mire que va a se bascar entre 1.600, 1.900 kilos, y probablemente la venda arriba de 400 dólares, la gente iba a tener otro ánimo. Por eso tenemos que pensar más en la parte del vaso lleno y no de lo que podía haber sido. Desde terminales graneleras uruguayas, se prevé una cantidad de buques similar a la del año pasado. La demora en la cosecha por cuestiones climáticas no ha permitido determinar con exactitud los rindes de este año. Debido a la situación sanitaria, se han digitalizado varios procesos. Nosotros el año pasado, por suerte, pasamos en TGU toda la zafra sin ningún solo caso. Ahora estamos en un momento particular, un poquito más complejo desde el punto de vista sanitario. El desafío siempre de controlar y de cuidar y de extremar los cuidados básicos, la distancia social, la sanización, digitalizar procesos que pueden ser digitalizados en la propia recepción de los camiones. Nosotros, por ejemplo, al momento de recibir los camiones, hemos digitalizado una serie de procesos para evitar el contacto, pero no perder documentación. Desde Nueva Palmira, Darío Izaguirre, Info TNU.